Buenos días, mis hermanos y hermanas. Alabemos juntos y juntas al Señor en este jueves de la tercera semana de Pascua. Jueves para visitar, alabar, bendecir, adorar el santo nombre de Dios. Jueves para presentarle al Señor toda nuestra vida, todo nuestro ser, para sentirnos y sabernos en sus manos, para dejar que Él moldee y que Él camine junto a nosotros. Pidamos al Espíritu Santo, su luz, su gracia, su sabiduría, que nos asista en cada uno de nuestros trabajos y que su misericordia nos llene. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, por los siglos de siglos. Amén. Aleluya. Esplendor de la gloria del Padre, que de luz creas luz. Eres fuente de luz. Eres día que alumbras el día. Eres sol verdadero que brilla con eterno fulgor. Gloria a ti, luz de luz Jesucristo. Eres digno por siempre de amor. La plegaria del amanecer, elevemos al Padre. Y la aurora que el sol nos anuncia, nos regale la luz de su Hijo, que con él vive y reina, en unión del Espíritu, por los siglos de los siglos. Amén. Cantaremos mientras danzamos. Todas mis fuentes están en ti, ciudad de Dios. Aleluya. El Salmo 86 es un himno a Jerusalén, madre de todos los pueblos. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sion, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos. Este ha nacido allí, y cantará mientras danzan. Todas mis fuentes están en ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantaremos mientras danzamos. Todas mis fuentes están en ti, ciudad de Dios. Aleluya. Como un pastor reúne su rebaño, toma en brazos los corderos. Aleluya. El cántico de Isaías 40 es el buen pastor, el Dios altísimo y sapientísimo. Mirad, el Señor Dios llega con poder y su brazo manda. Mirad, viene con él su salario y su recompensa lo precede. Como un pastor apacienta el rebaño, su brazo los reúne, toma en brazos los corderos y hace recostar a las madres. ¿Quién ha medido a puñados el mar, o mensurado a palmos el cielo, o a cuartillos el polvo de la tierra? ¿Quién ha pesado en la balanza los montes y en la báscula las colinas? ¿Quién ha medido el aliento del Señor? ¿Quién le ha sugerido su proyecto? ¿Con quién se aconsejó para entenderlo, para que le enseñara el camino exacto, para que le enseñara el saber y le sugiriese el método inteligente? Mirad, las naciones son gotas de un cubo, y valen lo que el polvillo de balanza. Mirad, las islas pesan lo que un grano. El Líbano no basta para leña. Sus fieras no bastan para el holocausto. En su presencia las naciones todas, como si no existieran, valen para él nada y vacío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como un pastor reúne su rebaño, toma en brazos los corderos. Aleluya. El Señor es grande en Sion, encumbrado sobre todos los pueblos. Aleluya. El Salmo 98. Santo es el Señor nuestro Dios. El Señor reina, tiemblen las naciones. Sentado sobre querubines, vacile la tierra. El Señor es grande en Sion, encumbrado sobre todos los pueblos. Reconozcan tu nombre, grande y terrible. Él es santo. Reinas con poder y amas la justicia. Tú has establecido la rectitud. Tú administras la justicia y el derecho. Tú actúas en Jacob. Ensalzad al Señor Dios nuestro. Ostraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón con sus sacerdotes. Samuel con los que invocan su nombre. Invocaban al Señor y él respondía. Dios les hablaba desde la columna de nube. Oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Señor, Dios nuestro. Tú les respondías. Tú eras para ellos un Dios de perdón y un Dios vengador de sus maldades. Ensalzad al Señor, Dios nuestro. Postraos ante el estrado, ante su monte santo. Santo es el Señor nuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es grande en Sion, encumbrado sobre todos los pueblos. Aleluya. La lectura de este jueves está tomada del Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versos del 44 al 51. En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente, Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende, viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre a no ser el que procede de Dios. Ese ha visto al Padre. Se los aseguro. El que cree, tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Os lo aseguro. El que cree en mí tiene vida eterna. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorifiquemos a Cristo resucitado y siempre presente en su iglesia, y supliquemosle diciendo, quédate con nosotros, Señor. Señor Jesús, vencedor del pecado y de la muerte, permanece en medio de nosotros, tú que vives por los siglos de los siglos. Quédate con nosotros, Señor. Señor, ven a nosotros con tu poder salvador, y muestra la bondad de Dios Padre. Quédate con nosotros, Señor. Señor, ayuda al mundo abrumado por las discordias, ya que sólo tú tienes el poder de salvar y reconciliar. Quédate con nosotros, Señor. Confírmanos en la fe de la victoria final y arraiga en nosotros la esperanza de tu manifestación gloriosa. Quédate con nosotros, Señor. Señor, quédate, Señor, con tu iglesia católica, iglesia universal, con el Papa Francisco. Quédate, Señor, con él. Restáurale su salud. Quédate con todos los cardenales. Quédate con tu iglesia y toma tú el control de ella. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con los obispos, con todos los sacerdotes, con todos los religiosos, las religiosas, los diáconos. Quédate con tu pueblo para que podamos testimoniar tu presencia amorosa en medio nuestro. Quédate con nosotros, Señor. Por el Padre Elvin de los Santos. Mira, Señor, todo lo que ha vivido y todo lo que tiene que avanzar en el proyecto de encaminar a tu pueblo por tus caminos. Mira a sus compañeros sacerdotes. Dales la perseverancia. Quédate con nosotros, Señor. Mira, Señor, a la comunidad bajo el manto de María Santísima y a la Fundación Fudecami. Mira con agrado los proyectos que emprendemos en favor de nuestros hermanos. Quédate con nosotros, Señor, por todas las familias del mundo entero, sobre todo por aquellas que están pasando situaciones difíciles en estos momentos, para que tú seas su socorro, su apoyo, su sostén, Señor. Y de manera especial, mira a todas las familias de nuestros amigos y suscriptores que día a día nos escuchan. Quédate con nosotros, Señor. Presentamos a todas las parejas que están clamando a ti por la bendición de ser padres, para que tú escuches sus súplicas. Quédate con nosotros, Señor. También te damos gracias por todas aquellas parejas que han sido bendecidas con la dicha de la maternidad. Gracias, Señor, por ellos. Bendícelos y que sus hijos sean, nazcan fuertes y sanos. Quédate con nosotros, Señor. Y ahora, Señor, queremos presentar todas las intenciones de nuestros amigos y suscriptores. De manera especial, las intenciones de Alberto Cueva, de María Elena Payano, de Ibiza Bechacón, de Paula Contreras, de Laura Muñoz, de Yolanda Rosa, de Ana Isabel Troncoso, de José Rodríguez, de Ana Leida de la Cruz, de Nora Delgado, de Delia, de Cesarina María Valerio, Olga Mercedes Fernández, de Ruth Contreras. Bendícelos, Señor, y escucha sus súplicas. Tú que sí conoces lo que necesitan en estos momentos. Quédate con nosotros, Señor. Y ahora queremos presentarte, Señor, a todos nuestros hermanos enfermos. Pedirte que te quedes con ellos, que les dé esta fuerza, que les dé esta gracia. Que pases tu mano sanadora, tu mano restauradora, liberadora, mi Señor. Ven, quédate con ellos. Visítalos ahí, en ese lugar donde están postrados, clamando a ti, Señor. Mira, Señor, a Luisa Céspedes. Mira, Señor, al Padre Elvin de los Santos. Tú sí que conoces lo que necesitan, Señor. Mira a Nacleto Sánchez. Mira a Elba Guillén. A Elisa de Batista, Señor. Fíjate en la necesidad de Elisa Machaca. Señor, tú sí que conoces todo, todo lo que necesitamos. Mira a Leopoldo Emanuel, sus sufrimientos. Sufrimientos que están adheridos a tu cruz para poder también disfrutar de ese resucitar contigo, Señor. Bendito seas, mi Dios. Quédate, Señor, con cada uno de ellos de manera especial. Quédate con esas personas que están pasando por procesos de quimioterapia para que tú toques y sanes esa parte, para que ese cáncer no vuelva a ellos, sea eliminado de su cuerpo, Señor. Mira, Señor, todas las intenciones de los enfermos que están escribiendo nuestros hermanos ahí en el chat, yo no los conozco, pero tú sí, Señor. Tú sí que sabes cuáles son sus necesidades. Tú sí que sabes de sus dolencias, Señor. Porque tú nos ondeas y nos conoces. Tú sabes todo de nosotros, Señor. En tus manos nos ponemos. A ti venimos, Señor, porque tú tienes palabras de vida eterna. Toca y sana, oh Espíritu Santo, ven. Libera, toca, transforma, llena. Bendito tu nombre por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado eres, mi Señor. Gloria a ti por siempre. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios todopoderoso y eterno, que en estos días de Pascua nos has revelado más claramente tu amor y nos has permitido conocerlo con más profundidad. Concede a quienes has librado de las tinieblas del error, adherirse con firmeza a las enseñanzas de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Seas amada, seas alabada, seas invocada, seas eternamente bendita. Oh Virgen del Perpetuo Socorro, mi esperanza, mi amor, mi madre y mi vida. Amén. Que tengamos un santo día en la presencia del Señor. Recuérdate de ir a visitar a Jesús allá en el Santísimo, porque Él está esperando por ti y te ama. Bendiciones. Y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Hasta mañana y grandes bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.